Yo creo que se tiene que seguir dialogando mucho para buscar los apoyos necesarios. Les decía esta semana que estuve aquí en una de las colonias, concretamente en la Ucopi, estuve platicando con algunas personas. Hijo, cuando encuentra uno el dolor de las personas, cuando te hablan de cuánto tiempo tienen desaparecidos, cuando el número es muy grande en una colonia pequeña, uno se siente con la impotencia de cómo acompañar, de cómo consolar y de cómo hacer que sea visible su dolor. Y entendemos a veces las exigencias tan grandes que se tienen porque se sienten desprotegidos, quienes andan buscando a sus seres queridos porque no se sienten acompañados y porque se sientan en constante peligro. Claro, los horarios y todas las cosas que a veces las autoridades oficiales dicen, pues también a una mamá no le caben el corazón, a una esposa, a un hijo, no le caben el corazón esos reglamentos y esos horarios. Se tendrá que seguir dialogando mucho, pero no dejar sin protección, sin atención, sin cuidado a quienes están en esa búsqueda dolorosa de los seres queridos. Las buscadoras hicieron un llamado a los carteles para hacer tregua y no las maten durante las búsquedas porque ya no van a contar con seguridad. Bueno, no sé qué tanta repercusión pueda tener en el crimen organizado un llamado de ellas. Está bien que busquen, que llamen, pero estas búsquedas a veces van descubriendo, destapando todo lo que va haciendo el crimen organizado. Entonces, está bien lo que hagan ellas, es la madre que pide al verdugo que ya no sigan torturando a su hijo y lo comprendo, lo que no sé es el corazón de estos verdugos, que tanto se pueda conmover con una súplica así. Nosotros también daríamos esa súplica que a las buscadoras, a los buscadores, les den oportunidad de encontrar, de buscar a sus hijos. No sé qué tanta resonancia tenga en quienes han hecho las desapariciones.